¡Hola! Y bienvenidos a Perú Show. El tiempo se le está acabando. Paolo Guerrero de verdad quiere participar en el repechaje junto a la selección peruana el 13 de junio. Así que sin dudarlo habló con FIFA para que lo dejen participar aunque sea cojo. Que si llego el 13 de junio, yo por mi selección mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición. Esto va a depender de mí, de cómo esté. Tengo que ser sincero conmigo. Lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema. No quiero adelantar nada y no quiero ofensurar nada. Estoy con mi proceso de recuperación. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones, ¿por qué no? Declaró Paolo Guerrero. Por si no recuerdan, el atacante nacional lleva ya 7 meses sin jugar a nivel profesional. Esto fue el producto de constantes lesiones en su rodilla derecha. Respecto a ello, Paolo Guerrero hizo hincapié y comentó que viene trabajando a diario para superar este duro golpe que le dio la vida. Y así retornar a los campos de juego lo antes posible. Ya que afirmó que sin un balón en sus pies, él no podía vivir. Aún tengo fuerza para pasar por este proceso porque el fútbol es mi pasión. Es mi vida. Si yo no juego al fútbol, me siento muerto. Me siento incapacitado. No sé cómo explicar lo que significa. Es mi vida y es imposible dejarlo. Pasé por muchos problemas, sobre todo por esta bendita lesión. Ahora me estoy recuperando para volver fuerte, lo antes posible, para volver a jugar a mi nivel. Añadió Paolo Guerrero. Para terminar, el delantero recordó un sabio consejo que le dio su padre, que fue el siguiente. Hay momentos donde uno se puede caer, pero hay que levantarse. Mi papá me enseñó que si te cae 10 veces, te levantas 11. Todo ser humano pasa por momentos malos, pero ya va a venir. Este es un sacrificio muy grande. Al que tenga mil años de sacrificio, yo sé que la recompensa va a venir. Concluyendo, Paolo Guerrero. ¿Y tú? ¿Piensas que Paolo podrá volver a jugar antes del 13 de junio? Haznos saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.